¿Qué tal amigos? Antes de comenzar quería comentarles que en este video me estará acompañando el canal de la hecatombe de Jim, un colega que me ofreció un poco de ayuda en lo que voy acelerando la producción. Ya vieron que el canal ha estado un poco inactivo este año pero espero que para 2022 ya todo esté volviendo a la normalidad. Pero bueno, sin más que decir, les dejo con el invitado. Hey, ¿qué tal? Soy André del canal Hecatombe de Jim. Yo estaré acompañando a Sharks en este video, donde veremos el porqué uno de los ejércitos más poderosos de Europa cayó en tan solo 46 días ante lo que se suponía que era su enemigo natural. Así que dicho esto, comencemos. Aunque los franceses contaban con buenos tanques, excelente artillería y buenas defensas, los vencedores de 1918 no habían hecho un cambio fundamental en la organización del ejército. Los manuales militares franceses dedicaban páginas y páginas a las tácticas del conflicto anterior y esto lo podemos apreciar en su doctrina militar predominante. La batalla metódica. Esta doctrina consistía muy básicamente en el establecimiento de un frente continuo, misión principal que se le asignaría a la infantería y artillería, con el tanque quedando en un papel secundario que suministraría apoyo en caso de ruptura. La batalla metódica dependía de un planteamiento bien minucioso y cuidadoso, y esencialmente consistía en preparar, organizar y entregar en tiempo oportuno el flujo de soldados, materiales y municiones necesarios para alimentar la batalla. Siendo la preparación en muy buena medida garantía de éxito, su desventaja consistía en que, al ser muy ordenada, sistemática y minuciosa, constituía una auténtica camisa de fuerza que frenaba o incluso paralizaba cualquier maniobra o intervención inmediata. Es por eso que, cuando llegaron los alemanes con su guerra de movimiento y su ritmo completamente nuevo, hizo obsoletas inmediatamente las condiciones de posibilidad de la doctrina francesa, al afectar directamente sus condiciones espaciotemporales, como la capacidad de coordinación y el enlace de mando, lo que significaba que, mientras los días pasaban, los mandos franceses cada vez tenían menos control de la situación. No había tiempo para instalar la gran y poderosa artillería heredada del conflicto anterior, y los tanques, al ser desplegados en tan bajos números, eran fácilmente franqueados y despedazados por la fuerza aérea alemana. Los alemanes ya se habían preparado para contrarrestar el tipo de guerra que querían librar los franceses y sus aliados. Mientras que los franceses tenían un mando de control centralizado y estricto, los alemanes eran todo lo contrario. Su cadena de mando era flexible y se daba amplia libertad a los comandantes o líderes para que consiguieran los objetivos del plan como mejor les pareciera. Los comandantes de división tenían plena confianza en los comandantes de regimiento, estos en los del batallón, los del batallón en los de compañía y los de compañía en los de sección. Era una cadena de confianza mutua. Cuando por cualquier causa, como la pérdida de comunicaciones o baja en combate, se perdió un comandante, el siguiente en la escala del mando debía asumir la responsabilidad y actuar con iniciativa. Lamentablemente para los franceses, depender de un mando centralizado y estricto no era el único problema. A este hay que sumarle la capacidad de este mando para dar las órdenes. Por ejemplo, en el cuartel general del comandante en jefe francés Maurice Gamelin, en el castillo de Vincennes, no había ni un solo aparato de radio y tan solo se usaban algunas líneas telefónicas para dirigir a un ejército de más de 2 millones de soldados. El propio Gamelin apenas utilizaba el teléfono y se dirigían muchas veces al cuartel del general George, el comandante del grupo de ejércitos norte en coche. Aunque el viaje era corto, necesitaba al menos dos horas para ir y volver. Dos horas en las que el ejército francés se encontraba sin mando supremo y por lo general, las órdenes tardaban dos días en llegar al frente. Pero esto no tenía que ser especialmente grave. Los franceses habían elegido donde querían luchar y parecía que también iban a elegir cómo se liberaría esta guerra, pero hubo algo que no estuvo plasmado en sus minuciosos planes. El siguiente factor a tener en cuenta para explicar la veloz caída de Francia sería el grave fallo en el plan de Gamelin, Las Ardenas. Este punto, como seguro ya muchos sabrán, fue crucial para el colapso francés en 1940. Los soldados que se toparon los alemanes cuando cruzaron los bosques no podían creer lo que veían. Hasta se habían considerado afortunados al no tener que combatir en Bélgica. Lamentablemente, sus altos mandos no fueron capaces de ver más allá de los búnkeres de la línea Maginot. Los franceses creyeron, erróneamente, que los alemanes no serían capaces de mover soldados y suministros con la suficiente velocidad a través de los caminos densamente arbolados de Las Ardenas. Y finalmente, terminaron por descartar la posibilidad de un ataque a través de los bosques por un incidente ocurrido en enero de 1940, en el que una avioneta, con un oficial del Estado Mayor Alemán a bordo, perdió su rumbo y aterrizó en Bélgica, en un lugar llamado Mechelen. El oficial portaba los planes para la ofensiva alemana, que, como en el conflicto anterior, pasaría por Bélgica. Y aunque logró quemar la mayor parte del contenido de su maletín, Hitler concluyó que la seguridad se había visto comprometida, y ordenó modificar el plan. Para suerte de los alemanes, este incidente resultó ser bastante beneficioso, ya que Gamelein se adhirió obstinadamente a su plan, negándose a considerar la posibilidad, especialmente probable tras el incidente de la avioneta, de que los alemanes pudieran hacer algo más que llevara a cabo una versión modificada del Plan Schlieffen de 1914. En cambio, decidió viar los informes de inteligencia que predecían un avance alemán a través de las Ardenas, con unas consecuencias más que nefastas. El 12 de mayo de 1940, el grupo de ejércitos A logró atravesar las Ardenas, donde los esperaban elementos del IX y del II Ejército francés. Las fuerzas que se encontraron los alemanes eran de categoría B, mayormente divisiones conformadas por hombres de avanzada edad y novatos con escasa formación, por lo que no lograron establecer una defensa significativa ante las divisiones Panzer de Guderian y Rommel, que atacaron desde Sedan hasta Dinant en un frente de menos de 100 kilómetros. Cuando el alto mando francés descubrió esta agrupación de ejércitos, cundió el pánico. Las fuerzas francesas fueron movilizadas a toda prisa por el general Gamelain, tomando posiciones a lo largo del Mosa. La situación de por sí era extremadamente delicada, pero todo empeoró significativamente cuando el general del II Ejército francés, Charles Hunziger, creyó que la intención de los alemanes era flanquear la línea Maginot, por lo que cometió un grave fallo estratégico. Hunziger ordenó al grueso del II Ejército reubicarse en el sureste, permitiendo a los alemanes dirigirse a la costa y flanquear a las fuerzas aliadas en Bélgica. Para el 15 de mayo, lo único que quedaba era caos y confusión. El cruce del Mosa permitió a los alemanes atacar a las fuerzas aliadas en Bélgica y avanzar hacia el Canal de la Mancha sin una oposición significativa. Los franceses intentaron volar las cabezas de puente bajo dominio alemán desde el día 15 al 17 de mayo, pero las ofensivas fueron víctimas de vacilación y confusión. El débil intento de un contraataque operativo francés, después del cruce alemán del Mosa por Sedan y Dinant, tardó tantas horas en llegar a las unidades que, cuando éstas se pusieron en marcha, los objetivos operacionales no tenían ningún sentido, pues los alemanes los habían dejado ya hace tiempo y varias de las fuerzas aliadas fueron casi aniquiladas. En la mañana del 15 de mayo, el primer ministro francés, Paul Renault, telefonó al nuevo primer ministro británico, Winston Churchill, y le dijo «Hemos sido vencidos. Hemos perdido la batalla». Churchill, buscando ofrecerle algo de consuelo, le contó al primer ministro todas las veces que los alemanes habían avanzado sobre las líneas aliadas durante el conflicto anterior, solo para ser detenidos en el último momento. Sin embargo, Renault estaba inconsolable. ¿Y cómo no iba a estarlo? Los tercos y pesimistas generales franceses no tenían planes de contingencia para el caso en que los alemanes pisaran suelo francés. A lo sumo pensaban en tapar huecos para mantener un frente continuo. Los franceses no podían imaginar un conflicto de maniobras y armas combinadas, lo mismo que no podían creer que la línea Maginot no había servido de nada. Al día siguiente, 16 de mayo de 1940, Winston Churchill voló a París. Solo para inmediatamente comprender la gravedad de la situación, al observar que el gobierno francés ya estaba quemando sus archivos y se preparaba para una evacuación de la capital. Conversando con los generales franceses, Churchill preguntó al general Gammelheim. ¿Dónde está la reserva estratégica? No hay ninguna, contestó Gammelheim. Churchill luego describiría ese momento como uno de los más impactantes en su vida. Pero a pesar de esto, continuó. Churchill preguntó dónde y cuándo el general planeaba lanzar un contraataque contra los flancos del bulto alemán. Gammelheim simplemente contestó. Inferioridad de números, inferioridad de equipo, inferioridad de métodos. Los alemanes dudaron en adoptar su plan de las Ardenas, principalmente porque todas sus pruebas comprobaron que el movimiento podía ser fácilmente bloqueado por un enemigo atento. Pero para su suerte, las Ardenas poco o nada figuraban en los mapas franceses. En un ambiente deprimente y de desmoralización total, el primer ministro francés Paul Renaud dimitió un 16 de junio de 1940. Sus propuestas de una unión franco-británica o de continuar la lucha en las colonias no habían sido escuchadas. La mayoría de los ministros franceses lo habían presionado para que firmara un armisticio inmediato con los alemanes. La opinión pública que desde el principio no había querido librar una nueva dura guerra contra los alemanes estaba más hundida que nunca. Su capital había sido ocupada por sus más acérrimos enemigos y la imagen de familias enteras dejando sus hogares y aventurándose a un futuro incierto no era para nada alentador. El 16 de junio de 1940, en un intento desesperado por calmar a la opinión pública y subir la moral, se eligió como nuevo primer ministro al ya anciano, vencedor de Verdun, Philippe Petain. Pero lamentablemente este antiguo héroe, ya con 86 años encima, solo pronunciaría unas desalentadoras palabras al día siguiente. Con esto, el destino de Francia quedó sellado. Lo que quedaba era un estado cliente, la Francia de Vichy, que posteriormente en el 42 se convertiría en un estado títere al perder la poca autonomía de la que se disponía, al ser invadida por soldados alemanes e italianos. Bueno gente, ya para concluir, si les interesa saber más sobre este tema, les recomiendo leer el libro Una extraña derrota de Marc Bloch, un historiador judío francés, quien lamentablemente tras la caída de Francia y haber pasado por la resistencia francesa, fue fusilado por la Gestapo. Pero por lo menos su valioso testimonio está en este libro. Que por cierto, lo tengo en físico. No me están viendo, por acá lo tengo. En fin, estaré dejando una versión en PDF en mi página de Facebook, link en la descripción por cierto. Y bueno, ya saben, no olviden suscribirse, activar la campanita para ser los primeros en ver los videos y comentar alguna sugerencia para mejorar el contenido o alguna idea para futuros videos. Dicho esto, les dejo unas palabras finales de nuestro invitado del día de hoy. Camaradas, primero me gustaría agradecer a Sharks, que me invitó a realizar este video. Y si les interesa el contenido de la Segunda Guerra Mundial, los invito a que se den una pasada por mi canal, La Catombe de Jean. Al igual que Sharks, soy un aficionado de la Segunda Guerra Mundial. Tengo contenido bastante interesante y cartas narradas de los soldados alemanes. Mis redes sociales estarán en la descripción del video. Udivincia pochni, camaradi.